Buenos días, manifiesto día 28 de junio de 2022, extracto del manifiesto por el mes de la diversidad, orgullo LGTBI 2022 de la red estatal de municipios orgullosos. Cada 28 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGTBI como recuerdo a las revueltas que tuvieron lugar en Nueva York en el año 1969, cuando un grupo formado mayoritariamente por personas trans se rebeló contra la actitud represora de la policía, simplemente por ser quienes eran. En nuestro país, esta fecha se instauró como Día Nacional en 2018 con el objetivo de reconocer la lucha de las personas LGTBI, así como la labor de los colectivos y entidades. Agradecemos la ampliación en este 2022 de leyes que sigan protegiendo a las personas LGTBI y su familia, como son la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la conocida como Ley Cerola. También celebramos la devolución del derecho al acceso a la reproducción asistida del Sistema Nacional de Salud a las mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales, incluyendo además a las personas trans con capacidad gestante o el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas en este país. El Ayuntamiento de Marchena está comprometido con la erradicación del odio y la discriminación que sufren cada día demasiadas personas. Y tenemos clara la relación existente entre el aumento de los delitos y la proliferación de los discursos que, basados en mentiras, fomentan el odio hacia nuestra persona. Sabemos que el odio se combate desde la unidad y que las mentiras se combaten con hechos, por lo que es fundamental que sigamos trabajando por un objetivo común, la igualdad real de las personas del colectivo LGTBI. Pese a todos estos avances, somos conscientes de que aún existen ámbitos donde la igualdad del colectivo LGTBI se encuentra con mayores dificultades, como son el ámbito deportivo y el mundo rural. La promoción de pueblos y ciudades orgullosas y diversas supone también garantizar los derechos de las personas LGTBI inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y apatriadas, reconociendo su derecho de la libre orientación, identidad sexual y expresión de género. El orgullo se ha convertido en un día de celebración de la diversidad para muchas personas, pero este año, más que nunca, pedimos a todas esas personas que defienden la diversidad que se unan a las acciones reivindicativas que se realizan en todo el país, porque el orgullo ha sido y es una herramienta fundamental del colectivo para visibilizarse y reclamar sus derechos. Y hacemos especialmente un llamamiento a la participación de las actividades que cada año realizamos los más de 130 ayuntamientos pertenecientes a la red estatal de municipios orgullosos. El amor es amor. Gracias. Gracias. Bueno, pues, como alcaldesa de Marchena, Marchena es un pueblo orgulloso. Orgulloso de su gente y orgulloso de su tolerancia, orgulloso de esa capacidad de integrar. Y como alcaldesa, me gustaría que Marchena siempre siguiera igual, igual de orgullosa. Así que muchísimas gracias y que todas las personas se sientan libres de amar a quien les dé la real gana. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.